Recordemos que uno de los principales afectados fue el concejal del Partido Popular, Josep Bou. Algunos manifestantes le insultaron, le empujaron e incluso llegaron a escupirle. Pero estos no fueron los únicos ataques que ha sufrido Bou. La directora de su empresa ha denunciado en redes sociales las pintadas que han aparecido en su domicilio particular. Se trata de una diana y en el centro de esta aparece el apellido del empresario catalán. Ahí pueden verlo en su pantalla. ¡Qué barbaridad! En fin, Natalia, muchísimas gracias. Ahora vamos luego, venga, está lo mismo. Vamos a ver, don Josep Bou, muy buenas noches. Gracias. Hola. Bueno, lo primero, mil perdones, porque ayer estuvimos a punto de hablar con usted por teléfono, en directo aquí, pero con el follón del debate fue imposible. Así que aprovecho para disculparme con usted públicamente en nombre de todo el equipo del Gato al Agua. Hoy podemos tener esta conversación con mucha más tranquilidad porque no hay debate. De manera que, lo primero, ¿está usted bien? Quiero decir, el susto, el disgusto. Estoy francamente bien. Yo, en fin, tengo un ánimo siempre muy positivo y, bueno, estas cosas me duran muy poco a mí. Este disgusto, digamos. ¿Está bien, vamos, morrocotudo? Claro, claro. Para mí fue duro, muy duro tener que aguantar, bueno, pues todo lo que me pasó, que no fue poco, me sentí muy mal, muy mal, porque al fin y al cabo los que me insultaban también a cada vez como yo. Y no pude hacer nada. Me tuve que resistir, aguantar y tragármelo todo. No me quedó más remedio. Pero yo supo crear una indignación, una persona al final que, bueno, no te encuentras bien. Pero, en fin, superado. Esa gente estaba gritando, no sé si a usted o a otros, pero yo lo he oído, al Gulag, al Gulag. Sí, sí. O sea, a los campos de concentración soviéticos. Eso es lo que desean los manifestantes proseparatistas, los que no piensan como ellos. Sí, sí. Entre muchas de las cosas decían eso también, sí, en muchas de las cosas. Y también había una frase, otra frase, que, bueno, que fue a mí directamente dicha por un individuo que me dijo, otra vez os llevaremos a la rebasada. Ah, sí, ¿eh? Esa es la carretera, bueno, bueno, bueno. Esa es la carretera que llevaba Montjuic donde echaban a los cadáveres en el 36, efectivamente. 36, 37, 38 y 39, porque aquello llevaban, fue un auténtico depósito de cadáveres. Sí, sí, bueno, la carretera que llevaba al Tibidabo, de Barzal al Tibidabo. Y que, sobre todo, el último trimestre del 36 amanecía, pues, de todas las mañanas, con cadáveres en las curetas, de empresarios, de personas de la judicatura y, bueno, incluso también, en fin, de eclesiásticos. Esto fue un desastre, bueno, y quieren esto, otra vez quieren esto. Pero, 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 Josep, vamos a ver, visto, visto desde aquí, desde la provincia, ¿eh? O sea, eso lo dice un chico de pueblo. Me resulta incomprensible que en los alrededores de un acto donde está el rey de España pueda haber una concentración de este tipo sin nadie que proteja a la gente que acude a ese acto. Sí, sí, es así, es así. He escuchado, he escuchado al señor Buc, bueno, ustedes también creo que lo han comentado seguramente. Para mí esto es una novedad. Yo jamás, en ningún momento, tengo que, digo la absoluta verdad, no tuve conocimiento de ese famoso, o de esos autobuses que el señor Buc ha dicho. Nada de nada, y vamos, en fin, yo no soy una persona anónima y que no me entero de nada. Yo estoy metido en un grupo municipal, soy el presidente de un grupo municipal dentro de Barcelona, por lo tanto, estoy bien informado de lo que hay. Absolutamente nada de nada de autobús, nada. Y es como pudimos, y además, además, yo tuve que ir a pie, muchísimo trozo, porque no nos dejaban llegar con, es que ha sido con taxi, porque mi coche F el otro día le rompió los vidrios. Y, bueno, y la verdad es que me tuvo que ir en taxi, y cuando me dijeron bajar del taxi, que el taxi no podía adelantar, pues a pie. Eso lo hicimos muchísima gente. Lo que ocurre es que, bueno, en fin, unos quizás tuvieron más suerte que otros, o, sencillamente, unos son más conocidos que otros. Y en el momento en que te conocían, estabas perdido, porque te rodeaban y ya teníamos problemas. Don Josep, ¿a usted le consta que haya habido alguna detención de cualquiera de estos matones que, como estamos viendo, acosaban a la gente que acudía allí? No, ninguna. Absolutamente ninguna. Yo no vi ni una sola intervención por parte de las fuerzas del público. La verdad es que se cuidaban de montar tres, digamos, tres cinturones, o tres anillos, de tanto Mocos de Escuadra como Policía Nacional, y de los anillos hacia adentro, ahí no había nadie, no entraba nadie, nadie. Estaba todo muy bien, tres kilómetros más o menos tenían de recorrido de lo que es la circunferencia. El diámetro. No, perdón, el diámetro, el perímetro, el perímetro de la circunferencia. Y de esas fuerzas del público que había muchísimos, para afuera, para afuera, pues, habían miles de personas, y ahí campaban a sus anchas y hacían lo que les daba la real gana. El problema era cruzar, por la mejor forma y manera, el lugar más adecuado cruzar y entrar dentro, poder entrar. Ahí no había solución, no había solución porque te campaban, era muy difícil eso. Y no había nadie, bueno, nadie. Había algún policía de paisano, algún policía de paisano, como yo pude comprobar. Por acabar con algo, en fin, agradable. Hemos visto, digamos, la parte más impresentable de lo que es hoy la sociedad catalana, con ese ruido, con esa furia. Para el resto de la sociedad catalana, ¿qué efecto cree usted que ha tenido esta visita del Rey en semejantes circunstancias? Bueno, cada vez que el Rey, Su Majestad, y en este caso, pues, también su Alteja, la Princesa, y sobre todo él, porque ella es Alteja que me consta que ha estado aquí en una actuación pública, cada vez que viene, para nosotros es un estímulo muy importante, muy importante porque el Rey es el jefe del Estado. Y además, es el conde de Barcelona, para nosotros, históricamente, el conde de Barcelona, y para los barzoneses es muy importante que venga. Yo pude hablar con él, no sé si un minuto, algo más de un minuto, quizás. Y yo le expresé eso, sobre todo, dar las gracias por decir que venga y que venga muchas veces, porque él, lo que hace es una cosa muy importante, que es dar presencia física y real al Estado. Él es el jefe del Estado, porque los barzoneses y catalanes carecemos mucho, mucho de presencia del Estado. El Estado, durante años, pues, poco a poco se ha ido retirando. La verdad es que se han perdido todas las batallas, pero se han perdido y se han entrenado las victorias, porque no se han dado, no se han dado batallas presenciales ni de actuación. Y poco a poco, pues, claro, el nacionalismo ha ido ocupando los espacios, y ahora nos encontramos los catalanes en una situación muy compleja. Por tanto, es muy importante que venga y repita, y venga y vuelva a venir. Eso es lo que le pedí a Suárez Estado. Don Josep Bou, presidente del Grupo Popular en la División de Barcelona. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato del Agua. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Muchas gracias.